¿Señor Hugo Enrique y Turrieta Pradines, juráis o prometéis observar la Constitución y las leyes y cumplir con fidelidad las funciones propias del cargo que vais a asumir? Sí, juro. El día martes 18 de noviembre, y siendo pasadas las 16 horas, se dio comienzo al Consejo Extraordinario precedido por el alcalde Carlos Valenzuela Dajardo, donde Hugo Turrieta Pradines asumió como concejal de la Ciudad de Constitución en reemplazo de Jofo en salida a Quirós, quien fuera condenado dejando la vacante correspondiente como concejal de la comuna. En la oportunidad, el secretario municipal, Robinson Opaso Gutiérrez, dio lectura al acta donde se procedió a hacer el juramento y asumió como concejal de Constitución. Bienvenido al nuevo concejal, a este consejo municipal que a mí me toca encabezar. Sé que viene con fuerza, sé que viene con ganas, sé que viene con deseos, sé que viene con mucha intención de ser un aporte, así que nada, por nosotros nos queda otra cosa que dar la bienvenida y queda claro, además, que todo su tiempo se dijeron muchas cosas antes, pero la justicia tenía que actuar y apenas llegó el dictamen, yo mismo llamé por teléfono a los demás miembros del consejo para decirles que no sacábamos nada con seguir dilatando esto y que teníamos que darle pronto la bienvenida y teníamos que tener los seis concejales como corresponde, por lo tanto el consejo queda con sus siete miembros, ocho con el secretario como debe ser y espero que funcione así hasta el fin de nuestro mandato, que es el 6 de diciembre del año 2016. Cada uno de los concejales felicitó al nuevo miembro del consejo, dándolos para bienes y entregando su experiencia y apoyo. Bueno, para mí es súper importante, llega un colega, llega un candidato de milita, una persona joven, que se supone que viene a trabajar igual que nosotros por constitución, sin miramientos políticos, sin egoísmo, hoy día el consejo ha funcionado realmente en un tema de amistad importante, creo que es lo que la constitución se sigue mereciendo, le deseo un tremendo éxito, voy a estar muy cerca de él en un principio, por la antigüedad que tengo en esto y creo que vamos a tener un buen concejal. Recibirlo como corresponde, es nuestro colega, tiene los mismos derechos, las mismas atribuciones que cada uno de nosotros, le deseo la mejor de la suerte para que pueda cumplir bien con sus funciones, es una persona joven, muy dinámica, creo que va a ser un verdadero aporte para nuestro consejo municipal y por supuesto estaremos llanos a colaborar con él y ayudarlo en todo lo que sea posible para que se pueda insertar como corresponde en este cuerpo de concejal. Como yo dije, ahí nosotros estábamos con la mesa, no se tocó una paleta coja, está bien, es un cabrón joven, tiene iniciativa, yo creo que lo va a ser bien y les pedimos que lo hagan, entonces le deseamos lo mejor de la suerte, yo como mamá los tengo que enderezar y hacerlos trabajar, así que bienvenido a que sea. La verdad que me llegaron sus palabras, sobre todo cuando se acuerda de su padre, yo creo que eso es bastante rescatable, yo lo viví cuando juré también y pensé en mi mamá, así que yo creo que no hay más palabras para demostrarle el apoyo, lo que uno pueda respaldarlo, el ser concejal obviamente es un gran honor que nos brinda a Dios y nos brinda a la gente para poder representarlo acá en el consejo municipal, así que le deseo mucho éxito a su función, lo voy a tener ahí al lado de mi asiento, así que espero que lo haga bien, porque como lo dije en mi intervención, si le va bien a él, le va a ir bien a la constitución. Muy emocionado, el nuevo concejal agradeció a su familia y amigos en este nuevo desafío. Bueno, muy emocionado, la verdad que el alcalde me sorprende con una reseña hacia mi padre, me consigue emocionar profundamente, hoy día vemos que tenemos un futuro tremendo por delante, estamos con ganas de hacer cosas y para nosotros es muy importante, para mí en lo personal saber que cuento con el beneplácito del resto del consejo y el apoyo para plantear alguna iniciativa, algunas mejoras, siempre desde el punto de vista de una crítica constructiva, creemos que siempre hay formas de poder hacer las cosas un poquito mejor, llegando hoy día a ejercer el resto de este periodo con mucha humildad, con sencillez y esperando tener una buena recepción de toda la comunidad y bueno, recordar también que estamos a entera disposición, queremos empezar ya a programar algunas reuniones con centros sociales, con juntas de vecinos, con clubes deportivos, que es fundamental mantener un nexo con toda la comunidad para poder en conjunto tomar decisiones que son de interés general. Queremos que la constitución siga desarrollándose, queremos que se siga avanzando, la reconstrucción ha dado algunos frutos, hay mucho que mejorar, pero afortunadamente después de una tremenda catástrofe como fue este terremoto que nos afectó el 2010, hoy día estamos en condiciones de plantear nuevos desafíos y poder tener una nueva comunidad para toda nuestra ciudad. Bueno, la familia tiene un costo importantísimo y ahora lo que queda entre las actividades laborales y el ejercicio público, optimizar el tiempo, la calidad de tiempo se hace fundamental y esperar, contar con toda la comprensión y el apoyo y la contención también de nuestra familia. Un saludo para mi colola también ahí que anda por aquí en medio del público, así que acompañándonos, mi madre que también me acompaña por acá. Así que contento y bueno, con algunos sentimientos encontrados, como le comentaba, pero con la disposición absoluta de ejercer este nuevo desafío. Muy emocionada, muy contenta porque se está viendo lo que se veía venir hace tiempo que se esperaba, pero ahora ya se concretó y contenta también y triste a la vez porque era un sueño de mi esposo, de su padre y bueno, yo creo que él estaba aquí también junto a nosotros. ¿Y los deseos como madre a su hijo? Ah, que le vaya muy bien y que sepa trabajar para la Constitución, cosa que no me cabe la menor duda porque él es nacido y criado acá, así que es su tierra y tiene cualidades como para ofrecer harto al pueblo. Y que los trujen harto también, que lo hagan trabajar harto. Gracias mi amor, muchas gracias.